El día primero de octubre se le concedió a la ley que Agapito Casanova se presentó en Monterrey Se presentó en Monterrey al Congreso del Estado Le levantaban el falso que andaba desrevelado Ando en contra del gobierno, tampoco soy revelado Ando escapando mi vida desde que maté a mercado Rancho de la soledad me vi de la mera orilla Donde me agarro a balazos ese mayor rentería Ese mayor rentería era un jefe militar Me tendía sobre el caballo, no me fueran a pegar Cuando salía a los llanos me paraba y los contaba Le daba gracias a Dios y al caballo que montaba El caballo que montaba le llamaba el número uno Para salvarme la vida como el alaza ninguno A Agapito estando preso lo iba a ver su mujer Le llevaba a barrentería que lo fuera a conocer Adiós la sierra chiquita que llevo en el corazón Adiós todo Tamaulipas y parte de Nuevo Lido 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 Adiós todo Tamaulipas y parte de Nuevo Lido